hola amigos de tomando un café con ana bienvenidos nuevamente a un vídeo académico esta semana estamos trabajando con derecho civil y pues vamos a seguir profundizando un poco en el tema de la propiedad hoy vamos a desarrollar los modos de adquirir y perder la propiedad vamos a iniciar estableciendo que existen modos o formas de propiedad están aquellas que son de adquirir y aquellas que son de perder cuando hablamos de las que son de adquirir hacemos referencia a las formas en que se obtiene el dominio sobre un bien y cuando hablamos sobre aquellas de perder vaya la redundancia va a ser referencia a las formas en que se pierde el dominio sobre un bien vamos a empezar profundizando un poco acerca de los modos de adquirir la propiedad y luego vamos a desarrollar los modos de perderla ustedes se darán cuenta que los modos de perderla pues son un poco más fáciles de comprender cuando hablamos de los modos de adquirir la propiedad podemos iniciar estableciendo que se dividen en originarios y derivados los originarios es la primera persona en obtener el dominio sobre el bien los derivados otras personas anteriormente habían tenido el dominio sobre el bien ejemplos de derivados está la compra venta la permuta la transacción y la donación entre vivos no les voy a explicar estos porque cuando ustedes vean contratos allí pues van a poder desarrollar cada uno de estos ejemplos luego nos vamos a la parte que quizá nos va a ocupar más tiempo que son los modos originarios de adquirir la propiedad y el código civil nos regula tres está la ocupación la usucapión o prescripción adquisitiva y la accesión cuando hablamos de la ocupación podemos establecer que consiste en adquirir la propiedad de un bien mueble que ha sido abandonado por su dueño o no tiene dueño porque un bien mueble y no puede caber la ocupación para bienes inmuebles nosotros ya lo habíamos visto en vídeos anteriores que los bienes inmuebles no funciona la ocupación derivado que los terrenos valios pertenecen al estado y obviamente van a encontrar el desarrollo de la ocupación del artículo 589 al 611 del código civil y que nos regulan esos artículos bueno nos regula de forma muy general porque actualmente lo que es la pesca y la casa pues tienen leyes específicas pero nos regula el tema de pesca casa y tesoros y ahí nos indica cuando se considera buena fe cuando se considera de mala fe también nos indica que tiene que constar un un permiso por escrito y nos desarrolla el tema de los bienes mostrencos que son los bienes mostrencos los bienes mostrencos consisten en aquellos cuya persona el propietario del bien no los ha abandonado ni estos bienes no tenían dueño anterior sino que sencillamente se desconoce al dueño o se ignora su paradero el bien si tiene un dueño en este sentido lo que corresponde también hay una ley específica es que se debe presentar ante la municipalidad se tienen tres días para dar a conocer el bien por parte de la municipalidad y colocar avisos luego se da un plazo de ocho días para reclamar y por supuesto si alguien reclama en esos ocho días está lo que se conoce derecho de salvamiento esto quiere decir que la persona que había encontrado el bien y lo entregó a la municipalidad deberá recibir un 10% del valor del bien y si nadie reclama en ese plazo de ocho días pues se va a una subasta y obviamente quien lo encontró va a tener un derecho preferente luego nos vamos al tema de la de la usucapión perdón debemos indicar que para poder entender la usucapión pues hay también que tener claro lo que es la posesión pero eso lo vamos a ver después de concluir con el cuadro porque la posesión va antes que la usucapión por eso cuando lo definimos dice consiste en el plazo que debe transcurrir para adquirir el derecho de propiedad ya habiéndose declarado la posesión porque a la usucapión se le conoce como prescripción adquisitiva ustedes se recordarán que la prescripción puede ser adquisitiva o positiva que es el plazo que va a transcurrir para que nosotros podamos adquirir un derecho y la extintiva negativa o liberadora que es el plazo que consiste para que nosotros perdamos un derecho en este sentido los plazos de la usucapión o prescripción adquisitiva en los bienes inmuebles es de 10 años y en los bienes muebles es de 2 años con relación a dónde se regula pues se regula del artículo 642 al 654 del código civil cuando no corre el tiempo de prescripción bueno esos artículos regulan que no corre el tiempo de prescripción para los menores o incapaces sin representante legal durante el tiempo que ellos encuentren también no lo encontramos entre personas entre dos personas casadas o sea el tiempo que dure el matrimonio tampoco para el sentido de la copropiedad ni cuando el tiempo que dure la tutela o sea el tutor y pupilo en el tiempo que dure la misma ni entre padres e hijos durante la patria potestad y cuando se interrumpe bueno se interrumpe cuando se pierde la posesión que ya fue declarada por más de un año cuando se reconoce un mejor derecho de un tercero por cualquier medio o cuando se notifica una demanda cuando se hace el requerimiento en este sentido podemos establecer que el digamos el objetivo de interrumpir la prescripción es inutilizar el tiempo que el tiempo que haya transcurrido quede en este sentido pues inútil paralizado y ahora nos vamos a ir con la accesión bueno para la accesión consiste en las mejoras que salen o ingresan de un bien y la accesión se clasifica en discreta o discontinua los frutos que provienen del bien y la continua que son las mejoras incorporadas de afuera hacia adentro del bien lo encontramos regulado en los artículos del 655 al 702 del código civil cuando hablamos de discontinuas podemos ver como ejemplo lo que son frutos naturales y frutos civiles y para las continuas pues se nos dividen en tres encontramos que se divide de mueble a inmueble de mueble a mueble y de inmueble a inmueble cuando hablamos de mueble a inmueble hace referencia a las siembras plantaciones y construcciones sobre las construcciones pues ahí se regula el apartado bueno se regula de las tres pero ahí nos explica que si construimos con material ajeno no se puede destruir lo que construimos pero sí tenemos que pagar el material también nos desarrolla la parte de cuando se actúa de buena o de mala fe de mala fe cuando vamos a realizar una siembra plantación o construcción en un terreno ajeno y no pedimos permiso pero si el propietario lo ve y no emite una opinión también se considera que actúa de mala fe entonces cuando ambos actúan de mala fe se compensa y se toma como si se hubiese actuado de buena fe y ahí pues los artículos explican cómo se desarrolla cada uno luego tenemos de mueble a mueble aquí encontramos algunos términos que son un poco difíciles tal vez en la pronunciación o extraños está la adjunción que es una cosa principal que se une con una cosa accesoria o sea se unen dos cosas la principal va a ser aquella que sea de mayor valor también encontramos la figura de la convicción que es cuando se unen dos sólidos la figura de la confusión que es cuando se reúnen dos líquidos o es confusión o mezcla y la especificación que es cuando se unen dos bienes y forman una obra de arte y de inmueble a inmueble encontramos la formación de islas el cauce de ríos la aluvión y abulsión que muchas veces confunde bueno yo les voy a dar un tip que a mí me enseñaron y la verdad me ha servido bastante si se dan cuenta las palabras son muy parecidas entre aluvión y abulsión entonces lo que me decía una licenciada era que viera que después de la a sigue la l de lento y en la abulsión después sigue la v de violento porque porque la aluvión hace referencia a aquella tierra que llega a un terreno de forma lenta con el paso de los días entonces se va incorporando a ese terreno que puede ser por lluvia pero es de forma lenta eso un poco hoy un poco mañana no fue algo tan violento ni tan rápido en realizarse mientras que la abulsión si fue algo violento un ejemplo es que llovió demasiado y el río pues se tomó una parte de tierra de un terreno y lo fue a dejar a otro entonces aquí si hay un reclamo porque fue de una forma violenta y el plazo es de seis meses y ahora pues vamos a hablar un poco de la posesión aunque ustedes darán cuenta que es muy fácil para iniciar la posesión son las facultades que ejerce una persona sobre un bien que suelen ser similares a quien tiene el dominio sobre el mismo para que se declare la posesión es necesario que llenemos ciertos requisitos el primero dice título de dueño porque porque no siempre que tiene quien tiene la posesión de un bien es el dueño del mismo que quiere decir si yo alquilo mi casa la persona que tiene la casa de alguna manera está ejerciendo una posesión sobre la casa pero no actúa a título de dueño porque la casa es mía entonces él no pudiese declarar la posesión en este sentido tiene que actuar a título de dueño tiene que tener un justo título o como se conoce en la doctrina título colorado o sea un título que lo acredite pero tiene alguna ineficiencia en el sentido que no se puede inscribir hay algo en el título que no permite que se pueda inscribir en el registro como tal también tiene que ser de buena fe de forma pública o sea que la gente vea que tengo la posesión del bien de forma continua pacífica y por el transcurso de 10 años en este sentido la doctrina nos clasifica la posesión nos habla que pueden haber posesiones naturales o civiles la natural en sí va más allá de la legislación porque se considera que es con aquello con lo que nacemos mientras que la civil pues es lo que se le es lo que se regula o legisla luego hablamos de una posesión continua o discontinua la continua pues parte de los requisitos es que no debimos de haber abandonado el bien como tal y la discontinua se considera cuando ya abandonamos o perdimos la posesión por más de un año luego hablamos de una posesión de mala fe cuando utilizamos engaños obteníamos conocimiento que el bien era de otra persona o el de buena fe que el código civil pues no genera varios beneficios cuando actuamos de buena fe como que tenemos un derecho preferente ante otra persona que considere que tiene el derecho también podemos iniciar el registro de la posesión se consideran nuestras las mejoras perdón voy a dejar eso ahí porque estoy muy emocionada entonces se consideran nuestras las mejoras en los frutos y se nos regulan los bienes muebles que estén dentro entonces si el código nos regula básicamente varios aspectos a favor de quien actúa de buena fe luego hablamos de la posesión inmediata o mediata eso hacía referencia que no siempre quien tiene la posesión actúa título de dueño una posesión inmediata es quien tiene en este momento la posesión del bien quien está en el bien puede ser un inquilino mientras que la posesión mediata es aunque no tenga yo en este momento la posesión del bien el bien es mío luego también hablamos de una posesión pública las personas lo ven o de una posesión secreta las personas no tienen conocimiento del mismo y esta va arraigada un poco a la posesión de mala fe también hablamos de una posesión pacífica o sea yo llegué nadie estaba viviendo allí yo empecé a vivir el bien no no le pertenecía a nadie o de forma violenta cuando utilizamos la fuerza y ahora nos vamos a ir a que el que complementa el tema de la posesión es la titulación supletoria pero yo quiero realizarles un vídeo un poco más específico porque hay que hablar un poco de su ley ver algunos temas puntuales el trámite entonces voy a hacer un vídeo para desarrollarlo y nos vamos a pasar ahora ya la parte súper fácil que son los modos de perder la propiedad doctrinariamente estos modos pueden ser voluntarios o no voluntarios en las voluntarias pues enajenamos el bien lo vendemos cedemos donamos o abandonamos de forma voluntaria el bien en las no voluntarias encontramos la expropiación que en vídeos anteriores yo les había explicado que tiene que llenar tres requisitos tiene que ser de utilidad colectiva beneficio social e interés público y la extinción el bien deja de existir se pierde entonces de esa forma también perdemos la propiedad sobre el mismo sin bien no hay propiedad entonces básicamente este fue el vídeo de esta semana disculpen que entró un mensaje en verdad no lo quiero cortar porque considero que iba explicando bien y pues los invito a que se suscriban y a que compartan el vídeo para que podamos llegar a más personas